1, 2, 3, 4 Y con estas canciones llegamos a los corazones de rodeo Para toda la familia Flores y la familia Mamani Para la familia Chocciu y la familia Nina Música Todo caso, pila, chay, gustan y ganan bailes bien Todo caso, pila, chay, gustan y ganan bailes bien Y con las chimpetas, amorcito y te chimpaches a mí Y con las chimpetas, amorcito y te chimpaches a mí Ay, 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 antañita, así es mi suerte Ay, 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 antañita, así es mi suerte Vamos, vamos, pandilla, flor de rosas Y es alegría Muyurismo, muyurismo, aguitay Y para los pasantes de la Pucara 2021 En Rodeo Música 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 Ay, 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 antañita, así es mi suerte Ay, 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 chayante, guita, ya es mi suerte Y ese zapateo, don Freddy Lascano Vamos, vamos, doña Betty A bailar, a gozar en los carnavales Fuerza, Severino, mi señora Como bailamos la comunidad de Arachaca En estas bucaras 2021 Fuerza, Severino, mi señora Ay, 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 chayante, guita, ya es mi suerte Vamos, vamos, don José Dizarraque y señora Don Fidel Tabárez y su señora Bailar, gozar, bailando, gozando Si se puede, ¡sí se puede! ¡Sí, se puede!